Hola chicos Hoy toca un ear to ear De oreja a oreja Deberíais estar notando ya que es de oreja a oreja Porque el sonido va cambiando de un lado a otro Y diré palabras detonantes Y otras palabras detonantes De cosas de anime o de juegos o cosas así Porque al menos para mi El japonés me resulta muy Tiene unas palabras y un sonido que es muy Muy para el ASMR Así que Así que Las tengo apuntadas En el móvil Que te apunte quién Te apunte Que te apunte C-C-C-C-C-C ¿Cu-Cu-Cu-Cu-Cu-Cool Ca-q-San- San-co-除ся 対acar Chuchuchu Tata-ka-e 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 O-ta-ting-g Kin-kin-kin Tata-ka-e Tata-ta-ta-ka-e Tata-ka-e 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 suki 中国 es suki no es así pero el siguiente palabra es suki 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 te ken te ken Teggíz Sín 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 Hacani Xionen Taro maru 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 taru 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 maru shinge ki KIKI ¿Quién? ¿Dónde está tu relación? ¿Dónde está tu relación? ¿Quién es el caso? Otoco 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 Otouna Otoco Otouna Otoco Otoco Tocotoco Tocotoco Na-tsu-me Natsume 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 Yujincho Natsume Nats 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 Vuj Nats Nats Vuj Haru 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 Se me n' acaban las las palabras ¿Dó? 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 Esta suena un poco mal en español, Kagame Pero hay bastantes personajes que se llaman Kagame En los anime green no 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 lo voy a llevar hov oiọc hov ozuki para todo no sé ni qué significa la verdad me he enganchado muchísimo al sashimi de atún no sé qué pensáis vosotros, pero simplemente compro atún crudo y me lo como crudo, no corto, como si fuera sashimi no sé qué opinaréis, pero suena un poco raro para un occidental pero no sé tal cual esta creo que no es demasiado detonante la palabra detonante ya es detonante en sí vamos a por las comisas no sé 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 curo 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 neco curo curo neco kimono yo lo copi yo lo copi yo lo copi 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 yo lo copi no caicacun caicacun Coco Se Coco 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 Se Coco Coco Yacum Cocaine Om Che Senso, arsenal, alarma, legislación, justicia, demandante Creo que estas palabras no Vamos a por regiones de Japón Hokkaido Andar Sobe Soba Check Sobre 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 Estos Sobre Sobre Ad Remember Formoc Y Soy Seji, no, Shikoku, Shikoku, Okinawa, Okinawa me gustaría ir Sé que tienen una especie de dialecto, no sé, no sé muy bien Pero sé que tienen una especie de dialecto y que es muy caluroso Son unas islas pequeñas Y es posible que no entiendan nada de lo que me dicen Sapporo, Sapporo, dicen que en Sapporo hacen buena cerveza Cerveza, piru, 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 piru Sendai, en Sendai estado Fue una de las zonas afectadas por el tsunami, estuve por allí Tokio, Yokohama, Nagoya什麼 Ito es sigue el premio Pisación en Bye Alto, Osaka. Miradla que bonita, que nunca se deja ver ella Mirad que ojos verdes que tiene No se si la voy a ronronear Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Chao Bueno, dale aquí a la cámara Guro Aquí Mirad bonita Y nos vemos en el próximo video